¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Un aplauso a Gonzo Perico Padilla! ¡Onta el grito del público! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie! Y yo, la verdad, aquí en Tunay, lo último que quiero es ofenderlos a ustedes. ¡Claro! ¡Claro, claro! El público, Pepe Zavala, es su problemita. Todavía hay estragos de vómito en el pasillo aquí. Pepe Zavala, que no voy a hablar de eso, pero sí está muy difícil decir algo sin que nadie se ofenda, ¿no? De verdad, y más como comediante, está cañón. Están censurando, oye, me acabo de enterar, censuraron a las caricaturas ya. ¿A cuál, señor? Al zorrillito de los Looney Tunes, Pepe Le Pú. ¿Pepe Le Pú? Pepe Le Pú, una caricatura, lo censuraron. ¡Qué barba! Oye, pero si ni estaba tan apestoso, oye, ¿por qué? ¿Tan qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Sami Pérez, señores, señores! Está apestoso, ¿no? No, Sammy. Oye. Sammy. Pero no lo censuraron por apestoso. No. Lo censuraron, lo cancelaron por fomentar el acoso sexual. ¡Imagínate! ¡Oh! Bueno, pero aquí también el zorrito. Andaba siempre persiguiendo una gata, ¿no? Y no la dejaba en paz. Yo conozco varios. Sí. Ahora sí que mi zorrillito, I'm sorry for you. A mí en lo personal se me hace que ya están exagerando y cada vez nos la ponen más difíciles. A los que nos dedicamos a hacer comedia, censuraron el cuento de, ¿cómo se llama? De la bella durmiente. ¡Oh! ¿Pueden creerlo? ¿Y saben por qué? Por la parte de la historia donde el príncipe besa a la princesa mientras duerme. ¿Qué sensibles? Es la única forma que yo puedo besar a mi vieja. No cuenta contigo, Gonzo, porque tú no eres príncipe, tú estás en sapo. Pero volviendo al punto, ¿quieren cancelar la historia de la bella durmiente? O sea, consideran acoso que el príncipe la besa sin su consentimiento. Pobrecito príncipe. O sea, si hubiera sabido el príncipe que el cuento iba a trascender hasta estos tiempos. O sea, de veras, de baboso besa a la princesa. ¿Estás de acuerdo? O no. De güey. Imagínense cuando el hada llega, ¿no? El hada sí que llega ahí. Príncipe. Como de la bruja de Blancanieves. Es de, cómete esa manzana, Blancanieves. ¿Es una orden? No, estúpida. La orden incluye papas y refresco. No, pero es el hada. Me fui a otro cuento. Es el hada. El hada, el hada. El hada. Imagínense mi hada. Bueno, no mi hada. Ya seca, digamos. La hada, la hada de... No, no mi hada. Mi hada. Hada tuya. Ni mía, era del príncipe. Exacto, del cuento. Que el hada del cuento llegara con el príncipe y le dijera, príncipe, hoy besarás a la princesa y la despertarás con un beso de amor. Hubiera llegado el príncipe como el portero de Derbez. ¡Córtale, mi hada! ¡Córtale! O sea, la verdad, si hubiera sabido... A ver, espérame, hada. Yo la beso a la princesa, pero primero que me firme un release. Donde me va a dejar besar la dormida, ¿no? Porque prefiero irme a otro cuento. O sea, prefiero irme al cuento caperucita que me coma el lobo feroz a que me traguen sus pichos abogados. Todos le tenemos pánico y más en este país a esas cosas, ¿no? Porque todo el mundo se ofende. ¡Todo el mundo se ofende! O sea, ya no más falta que aquí el perico se ofenda porque dijo que se arregló el cuerpo, pero no se arregló la cara. O que se ofenda Rudy porque dijo que ya está viejito como si escuchara. ¿Qué dijo? ¿Ves? No, pero no es Rudy. Ya no es Rudy. Ya no es Rudy. Escucha a todos. Ahora es Ruki. ¡Ruki! De veras, no se puede hacer así un programa a gusto. Está como si se ofende Jonathan el de los teclados porque digo que se parece a Franco Escamilla. Hombre. Omar. Omar. ¿Por qué se va a ofender? Ah, caray. ¡Franco Escamilla! Me perdonas, pero ¿nadie se ofende porque le digas Franco Escamilla? ¿Franco Escamilla? Ya ves, no me ofendí. ¡Franco Escamilla! ¡Franco Escamilla! Hablando de la gente que se ofende y los que no, ¿tú eres de los que se ofenden o no te ofenden? ¡Franco Escamilla! Yo no me ofendo para nada. Para nada, porque te preparé una sanmarqueña. A ver, vete para acá, vete, vete para acá. Está soñé el perico. Me preparé una sanmarqueña, es un orgullo para mí. ¡Ay, era el perico! ¿Pero qué quiere decir que es una sanmarqueña? Una sanmarqueña es una chilena originaria de Guerrero, México. Y es como una copla, un verso para put***** amigos. ¿Una p***** te refieres a tirar carrillas? No, a besarse. Ah, ya me había emocionado. Pues dale, dale maestro. Ahí te va. Omar tiene tatuado en el pecho la esperanza. Omar tiene tatuado en el pecho la esperanza. ¿Y dónde termina su espalda? Los bigotes de Carranza. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. ¿Y la sanmarqueña usualmente se responde? Sí, de preferencia. Te invito a una carne asada. ¿Cómo se estila en mi rancho? Te invito a una carne asada. ¿Cómo se estila en mi rancho? Sanmarqueña de mi amor, esperando esté a tu altura. Pero también a tu ancho. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Te la respondí. Y improvisado, ¿eh? Por ejemplo, fue tu primer sanmarqueña. Qué bonito me contestas. Fue tu primer sanmarqueña. Qué bonito me contestas. A ver si con esto respondes. Y lo ancho me lo prestas. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Es un maestro, es un maestro. Ahí te va. Pero súbele dos tonos para mí. Ok. No, mejor bájate. Ya ponen esta masacre, por favor, también. ¿Quién está hablando? No sé. Omar, acá. No sé. Qué humillación te está poniendo Franco. ¿Está bien? ¡Mau Nieto! ¿Es Mau Nieto? ¿Quién soy Mau Nieto? Y yo sí estoy ofendido. Yo sí estoy ofendido. Porque me dijiste que yo iba a ser el invitado especial. Mau Nieto. Sí, amigo. Por 100 latinos. Yo soy de casa. Y me relevaste. Me dejas acá con el público. Y la señora me está fantoseando ya. Amigo, perdón. Sí te invité. Pero no sabía que iba a venir Franco Escamilla. Perdón. Pero te doy chance a que promuevas tu programa. ¿Traes flyers que pueda repartir al público? Sí, me traigo los flyers de 100 latinos por si quieren. Pues ahí repártelos. ¡Eh, eh, eh! Mau. ¿Quién? Mau, Mau. Espérame, pa. Mau. No seas malito, carnal. Los puedes repartir cuando mandemos a corte porque me estás interrumpiendo mi monólogo. Estamos... ¿Viste mi monólogo? Estoy hablando de la gente que es muy delicada. Yo también soy chistoso. No lo sé, amigo, pero... Pero eres muy delicado. Estoy hablando que todo el mundo se ofende. Sí, se ofenden. No puedes hablar de los bigotones, porque se ofenden. De los gays, se ofenden. De los gordos, se ofenden. Fluffy, 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 Fluffy. Ahora sí me quedo. Mira, Mar. Ahora sí me quedo. Fíjate, te digo una cosa. No soy gordo. Soy Fluffy. Gracias, señoras y señores. Qué barro. Fluffy. A ver, espérate. Él es el invitado. A ver, espérate, para, 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 para la música, para. ¿Él es el invitado especial? Sí. Me dijiste que yo era el invitado especial, güey. Tiempo, tiempo. Es mi invitado especial. Tú también eres mi invitado especial. Ah, le voy a ayudar a Mau con los flyers, me parece. No, no, no. Tú eres mi invitado especial. Tú eres mi invitado especial. Pero yo era tu invitado especial. Yo leí el mail. A ver, Mau Nieto, a ver, ven para acá. Eso sí, cómo, ¿no? ¡Verdad, Mau Nieto! La verdad, mi querido Mau Nieto, tú eres también mi invitado especial. Gracias. Estamos de manteles largos. Va a estar con nosotros. Ya vieron. Gabriel Iglesias, Mau Nieto y Franco Escamilla. Regresando, vamos a hacer un rose a uno de estos tres comediantes o de estos cuatro. No le cambie esto, apenas comienza. Eso se llama... Tonight. ¡Oh, yeah! Yeah, yeah, yeah! Demasiado café Mucho café ¿Están de acuerdo que el rostizado sea franco escamilla? ¡Sí! ¡Por fin! El público votó, güey Sí, en mi programa ¿Están de acuerdo que está bien? No se hable más, vamos a comenzar Fluffy Iglesias, ¿estás listo? Oh, ¿estás hacer que el pocho va primero? ¿Están de acuerdo? ¿El pocho va primero? ¡Sí! ¡Comenzamos con Gabriel Iglesias! Venga, amigo, pochofobia Mira, ¿sabes qué? Franco es un buen amigo Es un buen amigo A mí no me gusta decir cosas malas de los amigos Claro que no Así es que dije, no voy a hacer el rost Entonces el productor me dijo Pues alguien va a escribir algo Y tú nomás léelo Porque, Franco, déjate de decir una cosa Alguien no te quiere Porque estos, acuérdate que yo no lo escribí Pero I'm going to read it I'm going to read it No, that's not my handwriting No, I don't know You don't read ¿Por qué la hoja dice del escritorio de Gabriel Iglesias? No, güey, no No, es de la iglesia De la iglesia Enseguida A ver, ahí estaba, ahí estaba Franco, again, sorry, bro Quiero decirte que Que para mí eres como un meme Porque eres chistoso solo la primera vez No aportas nada Y sin el internet You don't have a job No tienes trabajo También te quiero decir Te invité a mi serie de Netflix Para que hicieras el papel de un padre ausente Pero lo único que estuvo ausente Fue tu talento para actuar Duro y a la cabeza Duro y a la cabeza Sorry, bro Sorry Pero es con amor, cariño Este, todavía no hay derecho a réplica Porque sigue el señor ¡Wow, Nieto! ¡Más que sí! ¡Vamos! Franco, Franco, Franco Es un tipo admirable ¿No? Se tiene que decir Aunque es exitoso Lo único que yo no me explico Es como todo el mundo Todos le festejan Todo el mundo se ríe de su comedia Y todo lo que dice Es de dientes para afuera Yo soy fan Soy fan de Franco Escamilla Veo mucho sus shows Y he notado Que de repente suda mucho Suda mucho cuando está haciendo comedia Y no sé si suda tanto Por el esfuerzo que hace Para subir al escenario Por sobrepeso Por el sobrepeso ¡Hey! O no sé si suda Porque le da miedo Que noten Que alguien más Escribe sus chistes ¡Oh! Mi querido Franco Escamilla Tengo que decir Que tú eres Un artista Una estrella De talla Internacional La verdad ¿Te acordó otro chiste? No, no, no Yo dije talla internacional ¡Eh! ¡What the f***! En español Talla internacional Significa Big celebrity Oh, ok Right, right You got it Todos sabemos que Que has triunfado En muchos países Para cualquier idioma Esto es que te pasaste Esto es muy gráfico Todos sabemos que triunfaste En varios países Incluso en Japón ¡Bravo por esto! Gracias, gracias Japón Lo que no sabemos Es si fue En tu show de comedia O en una pelea De sumo ¡Oh! Chiste de gordos De hecho De hecho De hecho Has comentado Que de niño Tus compañeritos De la escuela Esto no lo digo yo Tú lo dijiste Sí, sí, sí Te hacían bullying Por gordo Dientón Y cuatro ojos ¡Oh! Pero mira, mira Cómo es la vida ¿Dónde están Esos compañeritos? ¿Dónde? ¿Eh? Se me hace que Trabajando de escritores Aquí ¡Ah! Uno de ellos Fíjate En cambio En cambio Ahora tú Mírate Exitoso Millonario Él también Gordo Dientón Y cuatro ojos ¡Bravo! ¡Franco Escamilla! ¡Ladies and gentlemen! ¡Es el ganso! Te mete suavecito ¿Eh? Porque ¿Qué le puedo decir Al gran Franco Escamilla Caray Que es el comediante Que muchos de nosotros Quisiéramos ser Y sobre todo Lograr Lo que tú has logrado Hacer reír Sin ser chistoso ¡Oh! Pero Lo que más me sorprende Es que te atrevas A hacer cosas Que no se deben hacer En el escenario Como fumar Tomar Y lo peor Cantar ¡Oh! ¡Soyan señores! Esto fue el Rose Esto fue el Rose Vamos a hacer una pausa Y regresamos Vámonos 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 No tienes que No, no, no Como dijo El B Me toca Gabo Tú sabes Eres mi brother Eres mi inspiración Esto te lo he dicho En persona Y se lo digo Ahora a ellos Yo antes de hacer comedia Yo veía Videos de Fluffy Y me emocionaba Y decía Yo quiero ser así como él Ahí la llevo ¿No? Y Tienes que cuidarte Hermano Porque ya estamos En una edad En la que hay un día Que es muy peligroso Para ti Y para mí Diabetes Sigo con el hijo de Luigi Yo a Mau Lo conocí hace mucho En la Ciudad de México Rara vez Lo conocí sobrio Y cuando te conocí Dije Qué muchacho tan gracioso Qué muchacho tan car... Y luego ya te vi Haciendo show Y dije Ah, no Me voy a brincar Al estelar Gonzo Hoy no tenía el gusto Hasta que hoy nos presentaron Y eres atodísimo a dar Hermano Eres imitador También cantas También haces comedia Ya nada más te falta Hacerlo bien Coñales Esto es tu nombre Vamos a ir a una pausa Cuando regresemos Se saltó Pero para cerrar contigo No te saltaste Gran final Omar, tú sabes Que soy fan tuyo Desde morro Yo veía a Black and White Te he visto Hacer programas Te he visto Hacer show de stand up Con el maestro Adrián Te he visto Hacer películas Y dices tú Este cabrón No le sale ni una Este es un pequeño chistín Que se me acaba de ocurrir Para ti Va empezando Va empezando ¿Sabes en qué se parece Omar Chaparro A un trailero desvelado? Para poder trabajar Necesitan perico Ahora sí Vamos a ir a la pausa No va a ir a la pausa Pero no le regresó Hermoso Son todas esas comedia Hay mucho más aquí en Tonight Ya venimos No le cambies Ya lo vieron Ya los presenté Señores Señores Este muchacho Más de 50 millones En su canal de YouTube Con toda su comedia Va pisando muy fuerte Sus bigotitos Lo distinguen Si el latino Lo dijeron Se puso marihuana Cuando cruzó De fronteras A San Diego Tiene unas agujas Impersonantes Eso no tenía que decirlo Va un nieto Un aplauso Profi Iglesias ¿Qué les digo? Se ha presentado Hasta en Sydney Australia Madison Square Garden Más de 25 millones De seguidores Gabriel Iglesias El diablo mayor El único mexicano Es más El único latino Que ha llenado El Auditorio Nacional En un show de comedia Dos veces consecutivas Más de 2.5 billones Billones De views Con todos sus chistes Y sus monólogos Una leyenda De la comedia Señores El señor Franco Escamilla ¿Lo dije mal todo? Trae los datos Trae los datos Trae los datos Traigo los datos A ver Tengo que aclarar algo Tengo que aclarar algo A ver Ahorita Tengo que aclarar Estoy un poco tomado Poco A ver Gabriel ¿Cómo conociste a Franco? Por el internet Viendo sus videos ¿Cómo es tú? A ver cuénteme Bueno Estaba viendo videos De Franco Y dije ¿Quién es este? ¿Quién es este güey? Tantos millones De views Y dije Wow Y luego vi Que se estaba presentando En Los Ángeles En el improv Le dije A mi amigo Martín Vamos a ver este güey A ver qué pedo Y ahí fui Donde nos conocimos Y dije Wow Oh cuéntale Porque en aquel entonces Coincidimos ahí Y obviamente me dicen Oye va a venir Fluffy A ver tu show No te cag*** Claro Y yo estaba así Como que no Y mi única Era como Oye y se podrá Que al final O sea me pueda tomar Una foto con él O algo Y me dice Brian pues Esperemos que le guste Tu show Porque si no ¿Cómo te la tomas? Y luego nos tomamos Foto Y le comenté Después a Gabriel Que hubo raza Que decía Que te pagamos Que le habíamos dado Una lana a Gabriel Para ir a mi show Un sobre Un sobre Y tomarse fotos Conmigo Y dije ¿Cuánto creen Que gana Fluffy? O al revés ¿Cuánto creen Que ganabas Para pagarle A Fluffy? ¿Qué fue? ¿Diciembre 2000? Hace unos años Y luego Franco me invitó A México Para hacer un show Entonces Fue la primera vez Que hice un show En español ¿Lo traduces O escribiste algo Totalmente nuevo? No Porque si lo traduces A veces no haces reír Es diferente Al revés Unas cosas No Si sacaste cosas nuevas Pero bueno Hablando del viaje Pero este Después de ese día Franco y yo hablamos Dije Oye man Me gustará Tratar de hacer Otro show En español Y él me dijo Pues sabes qué Me gustará Tratar de hacerlo En inglés Entonces Bésame Así empezó todo Y ahí fui Donde empezamos Todo Desde ese día El angelito Y el diablo Ese día Entonces Hiciste Tu Netflix Special En México Fue en En la arena Ciudad de México Y hice 15 minutos Abriendo el show Y luego Le invité A Franco Que viniera a Los Ángeles Hacer 15 minutos En inglés En el Staples Center Pero a ver Entonces tú hiciste 15 minutos En inglés Sí Pero fue Fue de memoria O sea Fue que me tuve que aprender Lo que tenía que decir Y si me cambian algo Ya valió De hecho Lo tengo grabado Está mi canal de YouTube Que se me olvidó Y hasta dije de broma No sé cómo se dice Etcétera en inglés Porque no sé ¿Cómo se dice Etcétera en inglés? Oh, Etcétera Etcétera ¿Se dice igual? Se dice igual ¿Se dice igual? Sí, yo también estoy descubriendo Sí, yo también Es la misma cosa Aquí te diviertas Si aprendes Oye, hay una palabra Que digo Yo tomo clases en inglés Pero hay una palabra Que no puedo decir ¿Cuál no puedes decir? Vulnerable ¿Cómo se dice vulnerable En inglés? Vulnerable En inglés Vulnerable Dilo ¿Cómo? Vulnerable Vulnerable Lo más que toma Se me está borrando En inglés Vulnerable ¿Tú y en español? Chichiquilote Chichiquilote A ver, a ver Tengo una gordita Mi gajonadita Tengo una gordita Mojendita ¿Qué quiere decir eso? Que te la vas a No No, es que Hacer comedia es difícil Pero tratar de Llevarla a otro idioma Es bien difícil A ver, te pregunto ¿No has pensado tú Decir ahora Voy a hacer mi stand-up De una hora En inglés? Sí, sí me encantaría Pero también Siento que sería Descuidar lo que ya Me da de comer Que es hacerlo en español O sea, a lo mejor A futuro Ya hicimos 15 minutos Y me salió bien Fue muy emocionante Hacerlo en inglés Y dije Ya me quité Esa cosquillita ¿No tienes también Público latino? Maybe 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 Pero el latino Que habla inglés También hay gente Porque los shows Siempre han estado En inglés Entonces para tratar De hacer el show En español No sé si me va a ir igual O si voy a encontrar Nuevos fans Ahorita nos estamos riendo Porque andamos tomando Puede darle de tomar Al público ¿Verdad? Sería una buena estrategia La señora Cada vez que sales un escenario Te dan ganas de Lo peor El peor show de tu vida Seguramente ha sido Un privado Donde no son tus fans Han hecho algún show privado ¿Hace cuántos años No haces uno? Hace unos meses ¿Todavía? Todavía haces eso Diez minutos más Y puedo comprar El carro del año La combi del año Pero tú coleccionas ¿Tienes 30 combis? No, pero eso no es todo Tienes una pecera ¿Qué le llamas? ¿Pero tamaño real? Una combi es una pecera Es una combi Que cortamos por mitad Entonces hicimos dos tanques Y te puedes meter ¿Tienes que un tiburón adentro? Tenía ¿Ahorita? Se murió Bueno ¿Tiburoncín? No, está muy Ay, güey Esa es la canción Esa es la canción Que toca cuando va al baño Pero Yo le decía a Abril Que lo cag*** ¿Qué le digo? En México En el centro sur A esas combis Se les dice peceras Sí Y tú tienes una Literalmente Una pecera Fungiendo como pecera Y tenía un tiburoncito Inception de peceras Sí Oigan, chavos Tenemos a la mejor Grafóloga De Latinoamérica ¿Sabes lo que es una grafóloga? Son las que no comen carne No, esas son veganas Esas son veganas No, esas son mam***as Ustedes ya la conocen Voy a poner a estos chicos A plasmar su firma En una pantalla Vamos a descubrir Su verdadera personalidad Vamos a ver realmente Si son Quien dice Ser Estos chicos Así que no se vayan Y ahora que estamos Mau Nieto Rafael Iglesias Y Franco Escamilla Tenemos a la mejor Grafóloga De Latinoamérica Maffer Centeno Un aplauso para él Mau Nieto ¿Quieres pasar primero? ¿Sabes lo que es? Estoy listo Estoy listo Me va a desnudar La letra Exactamente Un aplauso para Mau Nieto Que es el primero No eche mentiras No eche mentiras Nombre y firma Por favor Nombre y firma Nada más Nada más ¿Qué puede ser Lo que le firmo a la gente? Puede ser tu autógrafo Porque además La esencia se mantiene Así que no importa Lo que escribas Siempre sale ¿Es con esta nada más? Es con la puntita Sí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Es con la puntita en inglés Just the tip Just the tip Just the tip No Solo la propina No, no, no Es más bien Como Vicente Fernández The tip The tip Ok Me voy a adelantar Voy a decir Este güey c***o raro ¿Qué? No No, al contrario Licenciada Pero no va a decir Si alguien se masturba O así, ¿verdad? Todo ¿Me harías favor De poner tu letra G? No va a decir nada ¿Mi letra G? G minúscula G minúscula Todo sale aquí Todo Oh, digo ¡Ay, m***a! No, al contrario Mau Nieto Es acelerado Es impaciente Es exagerado Es creativo Es nervioso Siempre piensa en todo lo que puede pasar Lo bueno y lo malo Y a nivel sexual Híjoles Es que es divertido Es idealista Se enamora Deja tú que sea bien caliente Es bien tentón Es una persona La cual le gusta tocar De arriba a abajo Y muy probablemente Todo lo que tenga que ver Con la oralidad sexual Le llama profundamente la atención A ver, ve, 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 oralidad sexual O sea Demasiado Eso es mucha información La madre me mató a decir Le encanta la diada O sea, básicamente dijo Mau se la come No, no, no Y si la ve, la devora Es el momento en el lugar posible Porque además es una persona honesta Es una persona intuitiva Desde que te conoce Sabe qué intenciones tienes Me la quiero comer Páfaro, páfaro ¿Dónde dice que le gusta el sexo oral? Aquí Ahí dije la G Yo no sé decir esa palabra Pero la letra es gruesa Va hacia arriba Y además es intuitivo Y es sensual Entonces Pues sí Tiene la suma de elementos Que me hacen pensar Que le gusta la oralidad Pero me dio pena decirlo Profe Darla o recibirla Sí Buen punto Just a tip Just a tip Las dos cosas A ver, ahora hay que preguntarle Además es generoso Sí Es generoso Mandar por refrescos Oh, hasta que acabe Hasta que acabe Creo que me están albureando Pero yo No, no, no Ok, ok Nomás quiero saber ¿Está diciendo algo cierto? No, no, no Sí, soy generoso La verdad Cuchara, un aplauso A Mar Nieto Por favor Gracias Mar Nieto Por favor No es eso Wow Gracias Gabriel Oh, me Ay, ay, ay Te toca Just a tip All right Just a tip Oh, sí No venimos de morbosos Está bien bonito Ay, qué bonito firma Hasta yo distingo lo que dice Gabriel Iglesias Ok Es creativo Es congruente Entre lo que dice Piensa ya Se puede llegar a ser neurótico Tiene el carácter fuerte Es una persona impaciente Es claro Es directo Trata de ser lo más práctico posible Le desespera a la gente lenta No le gusta repetir las cosas Pide respeto a su espacio Y a su intimidad Se desespera fácilmente No le gustan las víctimas No soporta un sentaje emocional Y cuando te dice Basta es basta ¿Cómo? ¡Bien! Después de discutir Lo único que yo escuché Es que es muy largo Gracias Gracias A ver Por favor, dile al mundo En la sexualidad ¿Cómo lo ves? ¿Qué dice? Oh, man En la sexualidad Lo veo inquieto Lo veo práctico Respetuoso con la persona Con la que está Eso me queda Y además Una persona que tiene que admirar Si busca una relación seria Si no Mis ¿Cómo ves práctico en el sexo? Que no va a ser esta persona Que va a ser especialmente romántico Le va a dar mucho tiempo A lo que vaya A lo que va Y Ya llega con todo afuera Es como rápido ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Es como rápido Tengo una pregunta real Cuando haces como un circulín Eres una persona protectora ¿Y dos? Se llama ala de gallina En grafología O ala de gallina Cuando haces dos Y parecen chichas Eso podría ser Un test proyectivo De personalidad Yo vería Un promedario Un aplauso a Gabriel Gracias Muy bien Gracias A su lugar Qué impresionante Ahora sí Vamos a un corte Ah, no, ni programa Maestro, le toca a usted Diablos What? Va a decir que eso es bien puerca A ver Nombre y firma Y no la finjan la firma No se puede fingir Es como fingir una sonrisa Pero dale suave Una satanás No, güey Ah, como firma, güey No, bueno A este le gusta después del gimnasio Los fans de Franco Escamilla ¿Querían ver su verdadera personalidad? Y a lo que huela Oye, si es caliente Franco Escamilla ¿Qué es eso? Hasta yo veo Hasta yo veo un pene ahí A ver ¿Tú quieres ver un pene? Yo no veía eso Yo no veía eso A clase Ahí te huele a uno El sexo con 10 personas Es que Franco Escamilla Es caliente Y que además No Claro que sí Además te gusta continuamente Y eres muy metódico No, no solamente Como muy metódico No, no, muy metódico en otro aspecto Metódico No, no, no Hablo que tu personalidad es metódica Es una persona metódica, clara Que se enfoca Obsesivo Clavadísimo Tema que se le mete a la cabeza Es tema que no suelta Se vuelve monotemático Trabaja mejor bajo presión Es estresadísimo Le gusta ser disruptivo Le gusta innovar Le gusta burlarse de las situaciones ¿Qué tiene que decir Franco Escamilla? ¿Estás bien? ¿Se equivocó en algo? No, eres satanás No Te dije, güey Te dije que era la mejor No mal No ¿Qué te dijo? No, mis respetos ¿Se equivocó en algo? No, no sé, ¿verdad? ¿En lo caliente? ¿Dónde está lo caliente ahí? No, no, no Me imagino que este tiene forma de p*** Te lo juro que no era mi intención No, pero sí Es un tridente de diablito A ver, podemos hacer algo Esto nunca lo habíamos hecho Bórralo Va a Fercenteno Ahora pon tu firma Y te vamos a decir Bien, 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 bien Está muy claro Ahí vemos la Colegas, ¿quieren comenzar ustedes? No, qué barbaridad Yo nomás voy a empezar Ahí vemos la W Que son dos nargas Lo cual quiere decir Claro que no Es bisexual Y le gustan las mujeres O ha probado Intentaría O O lo ha pensado Lo ha pensado ¿Qué más vemos ahí? No, no, no Nunca he pensado Por respeto a la gente que está Yo no voy a decir Las porquerías que estoy Aquí yo veo un distanciamiento Con la familia Si te fijas Separó su nombre De su apellido Por lo cual quiere decir Este solo es mi nombre Una pelea Con un papá Con una mamá Con un hermano Tus papás son divorciados Tus papás Sí, ya está Ahí está Pero yo no estoy peleando Con ellos ¿Qué es lo que El licenciado ¿Quiere agregar algo? Just a tip Just a tip ¿Te impresionamos? Solo la puntita Eres una ch** Lo que haces Un aplauso Máter Centeno Sigue aquí Fluffy Gracias Maurietto Franco Escamilla No le cambies Esto se llama Tonight ¡Ay, no más! Oye, antes de despedirnos rápidamente Mi querido Mau Nieto Era broma Lo de los Flyers Anuncia tu programa ¿Cuándo arrancas? ¿Qué onda? Rápidamente Arrancamos una nueva temporada Así en latinos dijeron Y hay preguntas Muy cachondas Se tenía que decir Y se dijo Perdón Ahí nomás Por estrella Fluffy ¿Sigues en la salsa El tapatío? Oh sí Me pusieron en la botella De tapatío No me digas No sabías No Pero a ver Cuenta ¿Cómo estuvo esa historia? Que tu mamá Como no conocías bien A tu papá Te dijo ¿Tu papá se parece Al de la salsa El tapatío? Mi papá fue mariachi Hace muchos años No lo conocí No lo conocí No lo conocí muy bien Entonces No tenía muchas fotos Y le pregunté a mi mamá Un día Dije Hey pues Tienes una foto de mi papá Y mi mamá agarró Una botella de tapatío Y dijo ¿Se parece así? Entonces Años después Con más de Casi 30 años Conocí la familia De tapatío Y me dijeron Hey ¿Te gustaría estar en la botella? Y dije Oh my God ¿Será uno o no? Me gustaría más Estar con mi papá Pero no se puede Entonces Franco Escamilla ¿Quieres anunciar tu show En Rusia? ¿Dónde vas a ser presentante? No, no Por todos lados En Asia Seguimos con la gira de payaso Las últimas funciones Y en enero empezamos ya Con el nuevo show De bollerista auditivo Para que estén al pendiente En redes sociales Pero brother Pero brother No lo dijimos Ya mucha gente sabe Conocí toda tu vida Que empezaste Cantando primero Pero en mi investigación Pero en mi investigación Leí que aguantaba 52 segundos Aguantaba Aguantaba cantando El andariego Ya no Si le llego a 30 Ya es demasiado ¿En qué tono la quieres? Mi menor Por favor Mi menor maestro El puro final Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Y una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame después ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!